Los niños son protagonistas de cada presentación y de la mano de Chopete hacen que cada fin de semana se convierta en un canto a la amistad. ¿A ti te traen muy seguido aquí? Sí, y los payasos son monos. Bueno, a los niños míos les encanta. Nosotros somos aquí visitantes todos los fines de semana. Es una opción buena porque ellos se divierten y es variada, o sea, tienen títres y hay payasos. Las funciones se renuevan todos los fines de semana y es un rato divertido, distinto de pasar en esta pandemia, por lo menos aquí. Y se cumplen muy bien las medidas, siempre están pendientes de Nazo Buquito y las demás cosas. La música infantil y la competencia saludable crean un espacio de confianza que mantiene viva la tradición del arte clown. De esta forma se realizan funciones interactivas que cada día ganan mayor cantidad de seguidores entre nuestros locos bajitos. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Noticiero Cultural.